¿Cuáles son los primeros campeonatos? 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 Nos faltó un poquitito de piernas. Al final tuvimos un delantero piroso, en realidad. Pero me parece que como un superior a ellos me dijeron bien. Hace tiempo creo que fue parejo. Ellos podían haber hecho goles y tuvieron opciones goles más claras que nosotros. Y nosotros nos faltó ese delantero. Y no lo tuvimos. La verdad, porque el equipo hoy debutaron dos chicos acá. Y la verdad que hicieron un partido bárbaro. Creo que ganamos la pelota. Fomos mitad de cancha por el primer tiempo. Hace otro tiempo lo costó un poquito. Había jugadas que se notaba el cansancio, pero así lo hemos peleado. Hemos perdido algunas jugadas. En un momento perdimos el rebote y la de una y la de dos. Entonces eso complicó un poquito que fue en 15 minutos que ellos no me han hecho. Pero me voy conforme de ahí. Siempre entendí. Gracias. 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 Gracias.